Vamos bien, vamos bien, falta la mayoría. ¿Se ha hablado algo con el cuerpo técnico acerca del proyecto del 2023? No, todavía no he tenido la oportunidad. ¿Cómo crees que resulten los exámenes médicos? ¿Si crees que los puedas pasar? Porque ya no pasaron Marlon, no pasó Germán, ¿cómo crees que estás tú? Vamos a esperar a veces los pasos, por eso no puedo estar hablando de más, porque tengo que esperar. ¿Qué motivó a aceptar la propuesta de UNO en el llamado de aquí al equipo de tu ciudad? Estoy en mi ciudad. Se está hablando de un equipo con una base costeña. ¿Qué expectativas y objetivos tiene sobre llegar a Junior de Barranquilla con este propósito? Todo bueno, pero como te digo, tengo que esperar a que pasemos los exámenes médicos para poder hablar.